No, no, de todas formas, en esa época, cuando íbamos a grabar, íbamos con maqueta hecha. O sea que, en realidad, cuando el tema se grabó, eso se grabó, se maquetó en el local, en el que estábamos en la calle Salaberry, que además teníamos un fostex de estos de... Primero eran cuatro pistas en casete y luego una de bobina de ocho pistas. Entonces, primero se grababan las maquetas. No nadie podía imaginar que se iba a convertir en el himno, que era ya lo que era, pero sí, sí, fue... De todas formas, ese disco, tampoco la producción era un poco, para mí es de lo más entero. Floja, floja. Sí, pues otro... Sí, ese es, sobre todo cuando terminó la letra, sí, sí, él comentó que veía ahí, veía éxito, ¿no? Luego, éxito relativo, porque, a ver, de ese disco se vendieron... Pues no sé si fueron... Ese fue el primer disco de oro, creo que fue... No, el anterior fue el disco de oro. Pero vamos, el disco de oro son 50.000 copias, que tampoco es una cosa para flipar. En Estados Unidos, el disco de oro son 500.000 copias. Es para indiferente, eso sí. Claro, un grupo en Estados Unidos puede vivir casi toda su vida de un disco de oro. Claro, aquí no. Medio millón de copias, seguramente es lo que ha vendido Rosendo en toda su carrera. No lo sé, es posible que más, pero Rosendo necesita una carrera entera para una cifra que en Estados Unidos un grupo con un solo disco de oro lo tiene ya resuelto. A ver, yo me acuerdo una vez en Alcalá de Henares que me fui a dar un paseo por la tarde y me encontré con mímida para lo seco y nos liamos de cervezas y cuando yo salí a tocar ese día... Lo que pasa es que te digo, yo lo que hago es... Yo puedo estar... ese día estaba fatal, lo que pasa es que eso no lo nota nadie más que yo. Y lo único que va a suceder es que en lugar de disfrutar estoy casi deseando que se acabe, porque estoy pasándolo fatal, pero esto no lo es... Ya me preocupo yo de que esto no se dé cuenta nadie, ni siquiera los que están tocando conmigo, que esto no lo sabía nadie. Entonces, lo único que en vez de disfrutar esa hora y media o esos cien minutos, pues estás jodido, estás sufriendo y deseando que aquello termine ya, por Dios. La cosa es que cuando sacas un disco nuevo hay que darle cancha. Luego quedan en el service, no quedan todos los temas, quedan dos o tres, porque además ya al final con tanto disco era imposible meter todo. Y sobre todo a mí, siempre lo he dicho, que la primera parte se me hacía un poco demasiado medio tiempo y se me costaba, y no solo a mí, que yo luego esto me lo comentaban. Luego me decían, pues a nosotros no nos comentan nada. Digo, claro, si os vais al hotel, gente te va a comentar. Pero a mí sí, a mí me daban. Y yo no podía quitarle la razón a nadie. Y a mí la primera parte siempre me costaba mucho, demasiado medio tiempo. Y a Roseto le venía bien porque para cantarlas, en fin, no tenía que ir tan apurado. Entonces los medios tiempos son más cómodos. A mí me gustaba, a mí me gustaba. Pero yo veía la cara de la gente, porque yo me fijo en esas cosas. Y las primeras filas siempre están entusiasmadas. A partir de la tercera, cuarta fila, ya empiezas a ver, ya... Yo también lo tengo en CD. Es verdad, existe en CD, pero vamos, salieron, pero debieron de salir 20 CDs, debieron de salir, una cosa así. De jacara, yo... Sí, yo también soy jacarista. Tiene calor, no tiene calor. Es un directo frío, porque era marzo, además. Hacía frío, hacía... El vídeo, además, se ve todo oscuro. A Roseto no le gustaba el cañón de luces, entonces el vídeo está como en penumbra. Y desde luego no era el mejor concierto que hicimos en la gira. Y sobre todo, jugártelo todo a un concierto. Yo era más partidario de decir, bueno, vamos a hacer dos. Lo que pasa es que, claro, yo no organizo esto y no sé cómo va a estar la cuestión de organizar. Pero bueno, ya que está todo montado, vamos a grabar dos días, ¿no? Vamos a hacer un ensayo para tener un dedón de pillar. No, no, entonces, claro, se juega todo a un salto mortal sin red. Entonces, hay una tensión añadida que yo creo que no habría si se tiran dos días. El directo de las ventas, ese disco, había una tensión en el ambiente. Y ese disco no es el mejor concierto que hemos hecho. Y de hecho, casi todos los invitados gambearon de una manera u otra y nosotros también gambeamos. Y eso lo salvó, la gente fue la que salvó todo aquello. O sea, el entusiasmo brutal que fue, que puso la gente allí, fue lo que salvó ese concierto. Bueno, hubo... Ese disco. Hasta el Kuchi, que es un megafriki, creo que también... El Kuchi en Muela la Muela creo que fue el único que no la lió. No lo sé. Yo no sé si es que luego lo arreglaron, lo editaron y tal, no estoy seguro. Pero yo creo, en mi cabeza está que todos, todos. Sí, había mucho, yo vi mucho llanto en esa gira y me fijabas y claro, la gente... La gente muy sentía, la gente muy sentía. Bueno, pero... Son muchos años, claro. Son muchos años, claro, normal que se genere en eso. Sí, sí, bueno, es una frase, era muy típica, la frase es más larga. O sea, córtate el pelo y búsquete un trabajo decente y cásate y tal, y búsquete una novia que te quiera. Quererla tú a ella, de eso no se comentaba nada. Pero es la reta y la de... Claro, porque esto es no... ¿Qué le pasa al chico este? Esto no es un trabajo. Nadie ha tenido esto como un trabajo. Pues era la típica frase que se soltaba. Pues, pues, besos y abrazos y encantado de haber compartido este ratito. Con todas. Oye, pero a ti el amor, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo te ha tratado? A mí, muy bien. Muy gracias. No he tenido relaciones muy largas. Yo he sido, he ido siempre a mi bola. Y luego no me... He preferido vivir a mi bola y no engañar a nadie. Y hacer lo que me diera la gana.